La Junta de Andalucía, tras la reunión con el alcalde de Chiclana, expone que hasta la fecha el consistorio no ha solicitado formalmente la concesión administrativa ni ha presentado el proyecto definitivo del cuartel de la Loma del Puerco, después de que haya realizado cambios sustanciales respecto a la anterior iniciativa, que nunca llegó a cometer a pesar de contar con los permisos necesarios. El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta en Cádiz, Federico Fernández, ha manifestado que hace un par de meses el Ayuntamiento envió a la delegación un avance del nuevo proyecto en el que se incrementa la ocupación, por lo que le ha requerido al alcalde que envíe a la mayor brevedad la versión definitiva, ajustándose al nuevo reglamento de la Ley de Costas para poder iniciar el expediente de concesión. El Ayuntamiento de Chiclana obtuvo en marzo de 2011 los permisos necesarios para acometer la obra de rehabilitación, trabajos que nunca llegó a ejecutar y para los que un año después solicitó prórroga, resalta la Junta. En esta misma línea, apunta que tras incumplir los plazos administrativos previstos para realizar el proyecto, el Ayuntamiento comunicó a la Junta en marzo de ese mismo año que la demora se debía a que resultaba inviable licitar las obras contenidas en el proyecto básico presentado para la solicitud de manial porque se encontraba en trámite la redacción de un nuevo proyecto. El delegado se ha comprometido a una vez que reciba el documento completo sobre lo que el Ayuntamiento quiere hacer en la Loma del Puerco, agilizar los trámites administrativos al máximo para que el proyecto vea la luz lo antes posible.